Este sábado, como cada 21 de septiembre, Día de San Mateo, celebramos el Día de Alcalá. Y lo hacemos con una gala en la que reconocemos a ocho alcalareños y alcalareñas y a una institución que son ejemplo e inspiración por su esfuerzo, su talento, su trayectoria y, sobre todo, por su amor a Alcalá. Distinguimos a Rodríguez Almodóvar, a la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, a Antonio Ordoñe, David Pérez, Rafael Solís, El Pata, a Manuel Seda, José Manuel Colubi, Pilar Camacho y a Laura Toledo. Será un momento para el reconocimiento y para el orgullo alcalareño. Quiero invitaros a todos y a todas a que nos acompañéis en este acto solemne en el Auditorio Riberas del Guadaira este sábado 21 a partir de las 12 del mediodía para compartir momentos de emoción y, sobre todo, de agradecimiento a los reconocidos por el Premio Ciudad de Alcalá.